La pizca o la cosecha de chile habanero Podemos observar la superficie aproximadamente una hectárea y media En este momento las plantas lo requieren y requieren la cosecha del mismo cultivo La cosecha se realiza de forma manual en donde podemos observar esta labor en este momento En las cubetas se depositan chiles, sazones para el mercado Posteriormente esa misma cosecha se deposita en bolsas transparentes Para llevarlas al mercado En este momento las vamos a observar La cosecha se deposita en bolsas transparentes Las cuales se pueden airear para su transportación en el mercado El video fue grabado por el técnico de CADER La ingeniera María Miguelina Chi González La ingeniera María Miguelina Chi González ¡Gracias! Gracias.